Hola amigos que tal como les va, bueno pues les quiero enseñar este pequeño estuche de cucharitas coleccionables Cucharita souvenir o cucharita sobre algún tema en particular, se los voy a mostrar Este estuche es un estuche vitrina, normalmente no vienen en forma de vitrina Viene nada más la parte esta para colgarse, pero no trae la cubierta de cristal o la puerta de cristal Vamos a ver, las que tengo aquí arriba son de una serie de Hummel del 82 al 87 Vamos a ver si nos podemos hacer Ahí está enfocándome Entonces todos estos muñequitos son de la serie de Hummel Y son varios, trae al menos, trae como unas 11 cucharas de ese estilo Y las otras pues ya son esta por ejemplo de Mickey Esta otra de Bélgica Tengo estas otras por acá Que son ya de otros países Esta es de Arabia Saudita O land Entonces La mayoría si no es que todas son chapa de plata A excepción de la de Arabia Saudita Y este, y bueno, hazme cualquier pregunta al respecto Estoy a tus órdenes No te olvides No te olvides